Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 384. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Bueno, llevo unos días experimentando con diferentes aplicaciones, diferentes herramientas y todas relacionadas, o prácticamente todas de ellas relacionadas con Nome, con Nome 42, o básicamente con lo que hay detrás de Nome 42, con Nome GTK 4. Y estoy realmente sorprendido, y realmente sorprendido por la calidad de las aplicaciones, cosa que, bueno, hasta ahora siempre te puedes encontrar en determinadas aplicaciones con una calidad espectacular o con una calidad aceptable, pero cuando todas las aplicaciones que estás viendo, con independencia de lo que haya detrás de ellas, con independencia de lo que hagan, tienen una calidad tan alta, pues echas un poco mirar atrás y te das cuenta que, además del trabajo indudable de cada uno de los desarrolladores que está detrás de esas aplicaciones, también hay algo subyacente, algo subyacente y algo importante. Y es el trabajo que están realizando o que han realizado durante todo este tiempo los desarrolladores de Nome, que han conseguido una librería, han conseguido una plataforma que le da a todas las aplicaciones que están realizadas sobre ella una uniformidad, algo que probablemente llevaras un tiempo reclamando, si no de una forma verbalizada, si de una forma indudablemente mental. Me refiero a que algo que te llama mucho la atención de determinadas aplicaciones, bueno, o de determinadas plataformas o sistemas operativos, es que las aplicaciones, con independencia de qué tipo de aplicación sea, pues guarda unos estándares, guarda, como digo, unas guías de diseño básicas. Esto es algo que está muy dentro del ADN de Nome, es decir, dentro del ADN de Nome hay unas guías de diseño, una uniformidad de todo lo que se hace. Y esto yo creo que con la última versión de GTK 4 se ha conseguido. La verdad es que las aplicaciones, algunas de las aplicaciones de las que te voy a nombrar hoy, vas a ver que son realmente espectaculares, son muy bonitas. O sea, es que la palabra que lo describe perfectamente es eso, son muy bonitas. Y no solamente son bonitas, no solamente tienen un diseño, sinceramente, espectacular, sino que, vaya, siguen todas el mismo patrón. Y ese patrón es lo que inicialmente te estaba indicando, que es lo que ha marcado un poco Nome. Pero con independencia de eso, las animaciones, los diseños, todo eso es que, de verdad, que, sinceramente, queda brutal. No, tengo que decir, tengo que decir, para serte completamente sincero, que no conozco para nada la plataforma de Macos. Sí, alguna vez he visto alguna aplicación, alguna vez he visto alguna cosilla de lo que tienen, o alguna aplicación, o alguna, a ver, ¿cómo te digo yo? Alguna captura de pantalla, esa era la palabra que estaba buscando, a lo mejor he visto alguna captura de pantalla de alguna aplicación, de varias aplicaciones, y sí, es cierto, las aplicaciones de Nome recuerdan, por lo menos lo que son capturas de pantalla, recuerdan un poco a esas capturas de pantalla que he visto de aplicaciones de Macos. Pero solamente me recuerda eso, porque tampoco te puedo decir mucho más. Quiero decir, todo lo que son animaciones, todo lo que son efectos, todo ese tipo de cosas, no las he visto. Entonces, no te puedo decir si son iguales, si se han copiado o no se han copiado. Y aunque se hubieran copiado, es que da lo mismo. O sea, quiero decir, la calidad del trabajo que se está consiguiendo, o que se ha conseguido ya, vaya, porque yo lo considero algo realmente efectivo, es espectacular. También te tengo que decir, por otro lado, que no conozco para nada las aplicaciones de Qt. Alguna aplicación sí que he utilizado en alguna ocasión, pero normalmente siempre me ciño a aplicaciones basadas en GTK. Con lo cual no puedo comparar de manera efectiva la diferencia o la calidad entre unas aplicaciones implementadas con GTK 4 y aplicaciones implementadas con Qt 5, creo que es, o con Qt 6. No te sé decir. Pero lo que sí que te puedo garantizar es que, tanto a nivel de diseño como a nivel de usabilidad, las aplicaciones de GTK 4, las aplicaciones de NOM, de NOM 42, son muy, pero que muy bonitas. Así, es que es así. Es algo que venía reclamando desde hace mucho tiempo. Quiero decir, al final, pues, la gente que se dedica a programar, en un momento determinado, quizá olvida esa parte. La parte del diseño, la parte de que las aplicaciones sean, como te diría, bonitas, no, que sean espectaculares. Creo que eso es algo que se deja normalmente aparte. Y creo que es algo realmente importante, y es algo que siempre he reclamado. Para los demás, y también para mí, quiero decir que yo soy el primero que se preocupa o que está intentando preocuparse de que las aplicaciones que voy desarrollando, pues, cada vez sean, por una parte, más bonitas, que sean realmente espectaculares, y, por otra parte, sobre todo, que tengan una gran usabilidad. Porque si haces una aplicación que hace cosas maravillosas, cosas realmente espectaculares, pero es tan complicado de utilizar, es tan compleja, tiene tantas posibilidades, tantas configuraciones, las configuraciones son tan complejas que el usuario no sabe gestionarla, pues, al final, no tienes una gran aplicación. Tienes una aplicación que puede hacer muchas cosas, pero que realmente no es nada usable. Y yo creo que, básicamente, lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido Nome 42, lo que ha conseguido GTK 4, es increíble. De verdad que es increíble. Yo, si no has visto ninguna de las aplicaciones, ninguna de las aplicaciones implementadas con GTK 4, ninguna de las aplicaciones Nome 42, te recomiendo que les eches un vistazo. Porque, de verdad, que te van a impactar. O sea, te van a impactar en el sentido positivo. Te van a llamar mucho la atención lo increíbles que son, lo bonitas que son. Es que la palabra es esa. Así que, no me voy a andar más por las ramas y te voy a comentar cuatro aplicaciones. De las cuatro aplicaciones, tengo que ponerte en antecedentes que la primera, la primera que te voy a comentar y que ya he hablado sobre ella, no está implementada en GTK 4. Pero, sin embargo, sí que sigue las guías de diseño marcadas por Nome. Y creo que es realmente importante tenerla en cuenta. Y es importante tenerla en cuenta porque yo creo que fue a partir de ahí donde empecé a vislumbrar hacia dónde iba todo el trabajo que estaba desarrollando Nome. y, de verdad, que es muy espectacular. Así que, nada, como te decía, la primera de las aplicaciones, y esta está implementada en GTK 3 y, además, está implementada en Python, bueno, en Python, perdón, está implementada en JavaScript. Vaya cómo he metido la pata. Es decir, está utilizando el motor GJS. Esfoliate. Sobre esta aplicación, sobrefoliate, ya te comenté en algún que otro podcast anterior, es una aplicación que está dirigida al consumo de libros electrónicos, al consumo de EPUFS o EPAFS o IPAFS. No sé exactamente ahora cuál sería lo correcto para decir. IPAFS, supongo. Pero vaya, se trata de, como te digo, una aplicación para leer libros electrónicos y que tiene un aspecto, una guía de diseño espectacular. Es que es muy bonita, como te decía. Pero como te comentaba anteriormente, no es que sea bonita, no es que tenga un diseño espectacular, es que, además, es sencilla y es funcional. Es lo que estás esperando de un libro electrónico que está pensado para trabajar directamente en el escritorio. Y va muy bien. O sea, esto que se dice habitualmente de que una aplicación, que en otras plataformas, en otros sistemas operativos, tiene mucha, ¿cómo te diría? Es mucho mejor que lo que te puedes encontrar en Linux. Sinceramente, actualmente me estoy encontrando aplicaciones con diseños y con funcionalidades que no encuentro en otros sistemas operativos. Y esta, por ejemplo, es una de ellas. Poliate es una de esas aplicaciones que no he encontrado ni en Windows. Bueno, en Macos no te puedo decir porque no lo utilizo, pero en Windows yo no la he encontrado. Es un salto cualitativo. Es un salto cualitativo en el tema de las aplicaciones. Y un salto cualitativo en los libros electrónicos. Hasta ahora siempre he utilizado como lector de libros electrónicos algunas aplicaciones, pero sinceramente las interfaces que tienen, la usabilidad que tienen, pues dejan bastante que desear. Y no estoy menospreciando a nadie. Quiero decir que al final estoy hablando de diseño. Estoy hablando de usabilidad respecto al usuario. Y vaya, Poliate es que es realmente espectacular. Realmente espectacular. Es esa aplicación que no sabías cómo no estaba antes, cómo no había aparecido antes dentro del ecosistema de Linux. Y no solamente dentro del ecosistema de Linux. Me vuelvo a insistirte. También en Windows. Porque vaya, un lector de libros electrónicos como Poliate es complicado encontrarlo en lo que se refiere a la parte de diseño. Que sí, que por supuesto que hay otros lectores de libros electrónicos que pueden hacer miles de cosas más. Por supuesto. Y no lo dudo. Pero con ese diseño no lo he encontrado. La siguiente de las aplicaciones, y ahora ya sí que entramos dentro del mundo de GTK 4, es Amberall. Y aquí quiero hacer otro paréntesis adicional a lo que he estado comentando hasta el momento. Como te decía anteriormente, Poliate está implementado en Javascript. Pero estas tres que te voy a comentar a continuación están implementadas en Rust. Y este paréntesis que quería hacer es precisamente por el tema de Rust. Creo que Rust, y a lo mejor ha sido uno de los motivos por los que yo me decidí a empezar a programar en Rust, ha supuesto también un punto de inflexión en lo que a GNOME se refiere. Esto de empezar a desarrollar con Rust, empezar a desarrollar con un software compilable que te va a dar una velocidad, una mayor velocidad en tus aplicaciones, porque estamos hablando de lenguaje compilado. O sea, creo que ha sido realmente muy importante. Y creo que ha sido tan importante como que las aplicaciones que te voy a comentar a continuación, al estar implementadas con Rust, tienen un desempeño increíble. Creo que una de las grandes ventajas que ofrece GNOME, una de las grandes ventajas que ofrece la librería GTK, es precisamente la posibilidad de implementar, de desarrollar aplicaciones en cualquiera de los lenguajes. No tienes por qué circunscribirte a un lenguaje concreto. Puedes hacerlas en Python, puedes hacerlas en Javascript, y puedes hacerlas en Rust. Dependiendo de lo que quieras hacer, puedes elegir o no un lenguaje u otro. Es decir, si vas a hacer una aplicación que requiera un desempeño importante, que tenga que ser rápida, evidentemente te vas a ir a Rust. Pero si no necesitas esto, a lo mejor simplemente con la aplicación implementarla en Javascript o en Python es más que suficiente. Teniendo en cuenta que al final todo esto son simples, como te decía, capas encima de lo que hay debajo. Que al final lo que hay debajo no es ni más ni menos que C. Con lo cual, bueno, ahí tienes todo. Como te decía, la primera de las aplicaciones que está implementada en GTK 4 y en Rust y sobre la que ya ha hablado Jojo en tanto, creo que en algún vídeo, pero sobre todo yo lo he visto en Twitter, es Amberall. Amberall es una de esas aplicaciones que yo no utilizo para nada porque es una aplicación de música, pero no utilizo para nada porque como ya he comentado en más de una ocasión al final solamente utilizo música para abstraerme del entorno, para meterme única y exclusivamente en mi trabajo, con lo cual no tiene mucho sentido que te hable de música porque no la aprecio tanto como la puedes apreciar tú. A mí, como te digo, simplemente es para aislarme. Sin embargo, Amberall, la gran ventaja que le he encontrado, bueno, la gran ventaja, lo interesante de esta aplicación para mí es el diseño. Tiene un diseño realmente espectacular. Aprovecha al máximo todas las posibilidades que ofrece NOM 42 o que ofrece GTK 4 para conseguir una aplicación realmente visible, usable y espectacular. De verdad, es una de esas aplicaciones que, igual que te he dicho antes de Foliate, no termino de entender cómo no estaba o cómo nadie lo había desarrollado antes. Ciertamente, nadie lo había desarrollado antes porque, como te he dicho casi al principio del podcast, lo que faltaban eran esas librerías de GTK 4 para dar toda la potencia y todas las posibilidades a las aplicaciones que están desarrolladas sobre ellas. Pues el tema de animaciones, el tema de la librería de Agüita, en fin, todo ese tipo de cosas que consiguen que el resultado sea sinceramente espectacular. Sí, hay un gran trabajo de los desarrolladores que están implementando cada una de estas aplicaciones, pero no solamente es esto, también es ese trabajo subyacente que te comentaba anteriormente del trabajo realizado por las desarrolladoras de Nome. En fin, que Amberall, si no lo has instalado hasta el momento, si no conoces esta aplicación, este reproductor de música, simplemente instálarlo y pruébalo. Lo puedes instalar, creo recordar que está disponible en Flatpak y no sé si en alguna, no sé si también está en Snap, porque últimamente los desarrolladores ahora ya se han acostumbrado a hacerlo en las dos, tanto en Flatpak como en Snap. Entonces tienes esas dos posibilidades. Yo voy a ver si consigo empaquetar estas para que estén disponibles desde algún repositorio, desde un PPA, porque como te decía en algún episodio anterior del podcast, pues lo cierto es que a mí esto de que si instalas Foliate tienes que bajarte un giga de librerías para que sea compatible con la versión GTK 3 y si instalas Amberall que es GTK 4 tienes que bajarte otro giga, pues no me parece desde el punto de vista de la sostenibilidad ni mucho menos razonable. Creo que el modelo que estábamos utilizando hasta ahora era muy aceptable. En fin, que me estoy despistando y no quería hablarte de esto, sino lo que quería hablarte era sobre estas aplicaciones. La siguiente que te quería comentar después de Amberall es R-Note. ¿Cómo decirte? R-Note es una aplicación que seguramente recordarás o a esta no la conoces casi con toda seguridad, pero a lo mejor te suena de X-Journal. X-Journal es una aplicación que te permite cargar un PDF y sobre ese PDF pintar encima. A mí X-Journal es una aplicación que siempre me ha llamado mucho la atención por las posibilidades que tiene, pero a la vez he tenido sentimientos encontrados y he tenido sentimientos encontrados por la interfaz de usuario. Yo creo que la interfaz de usuario con las posibilidades que hay o que había en el momento está muy bien, pero había que evolucionar. R-Note yo creo que es esa evolución, esa evolución que hacía falta. R-Note es realmente espectacular en su diseño. No solamente por el diseño simplista que tiene, por el diseño minimalista, sino también por todas las opciones que te ofrece y te las ofrece en un menú integrado un menú en una barra lateral con animaciones que es muy, pero que muy bonito. Es que es muy bonito, de verdad. O sea, me llama mucho la atención escucharme a mí mismo hablar de muy bonito, pero es que es así. Son aplicaciones que son llamativas por lo bonitas que son. Los menús de uso de esta aplicación de verdad que son espectaculares. Te permite cargar, eso sí, un PDF de fondo y sobre ese PDF pues hacer anotaciones, subrayar, hacer todo este tipo de operaciones. No le he terminado de encontrar el gusto porque para mí debería estar organizado por hojas y tal y como está organizado actualmente no me termina de convencer, pero seguro que tiene su uso. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención de esta aplicación, sobre todo, lo que me ha llamado muchísimo la atención de esta aplicación es precisamente los menús de trabajo, los menús de configuración. la barra de configuración que tienes en la parte izquierda es lo que me ha llamado la atención. Tiene unas animaciones que son realmente espectaculares y son todo animaciones que vienen o que provienen de Nome 42. Impresionante, de verdad que es otro de esos trabajos que a mí me han marcado muchísimo. Y la última de las aplicaciones que te quería hablar es otra aplicación que también está implementada en Rust y que actualmente está en pleno desarrollo. Es decir, las funcionalidades que vas a encontrar pues bueno, como aquel, le faltan muchas cosas. Le faltan muchas cosas para ser realmente una aplicación de notas, para ser una aplicación que es básicamente lo que se trata. Es una aplicación para hacer GTK, GTK te iba a decir, no, para hacer No May Things Don't, No May No, Getting Things Don't, para hacer seguimiento de tareas. Y es una aplicación realmente muy bonita. Me sucede exactamente igual que con las otras tres que te acabo de nombrar. es una aplicación que simplemente te permite crear tus tareas y hacer un seguimiento de tus tareas utilizando el método habitual de seguimiento de tareas. Pero lo interesante de esta aplicación nuevamente es su diseño simplista, su diseño súper minimalista. Es una aplicación que hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Sí, ciertamente le falta mucho trabajo detrás, pero aquí es básicamente y por esto te la quería nombrar porque sigue exactamente las guías de diseño de LOME y el resultado es que es brutal, de verdad que es brutal. Simplemente yo te digo que le pegues un vistazo a estas cuatro aplicaciones que te he nombrado. Foliate porque yo creo que es un must, creo que es una aplicación de estas que tienes que tener para el seguimiento o sea, para leer libros electrónicos en tu escritorio y las otras tres simplemente bueno, Amber All yo creo que ya se ha convertido en la aplicación de música de facto en el escritorio simplemente por el diseño y lo fácil que es de utilizar pero las otras dos sí que te recomiendo que les pegues un vistazo y les pegues un vistazo para que veas el camino de las aplicaciones y lo que se está marcando desde LOME para que veas que realmente se está consiguiendo unas aplicaciones por parte de los desarrolladores independientes realmente muy bonitas y con una usabilidad fantástica así que en fin ahí te dejo estas cuatro aplicaciones que espero que les saques uso y provecho porque realmente creo que el camino que se ha o que se está siguiendo actualmente por parte de Nome en cuanto al desarrollo de aplicaciones por un lado en cuanto a las guías de diseño por un lado en cuanto a lo que es GTK 4 y lo que es NOME 42 y por otro lado a la utilización de RAS para conseguir aplicaciones con un desempeño importante sobre todo por las ventajas que ofrece RAS yo creo que ese es el camino correcto sinceramente creo que se está haciendo muy buen trabajo y creo que va a dar sus frutos más pronto que tarde en fin que me estoy enrollando y solamente te quería hablar de estas aplicaciones y sobre todo del espectacular trabajo que está haciendo la gente de NOME y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues ya sabes ahora que he descubierto que desde Spotify se le puede poner corazones o ahora no me acuerdo lo que se ponía valoración creo que eran valoraciones que yo ya me he valorado positivamente por supuesto pues te agradecería esa valoración positiva en Spotify para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente que mucha más gente pueda disfrutar del mundo Linux de todas las posibilidades que ofrece el mundo Linux de no solamente la parte de escritorio que también sino la parte de servidores la parte de Docker en fin todo este mundo que yo intento traerte un poco para que lo conozcas tú y que lo conozcan a otra gente y cuanta más gente conozca a Tarea.es cuanta más gente conozca el proyecto pues más fácil es que toda esta gente pueda disfrutar de todo esto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con GNOME mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes chao 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 Gracias por ver el video.